Me paso el día escuchando por la tele y por la radio Genarquía de fronteras, no todos somos hermanos Que envuelven nuestros valores tanto presumir Y tanta gente sin poder vivir Me paso el día pensando que Navidad está llegando Y por la noche una estrella en el cielo voy buscando Que me lleve al infinito y desde allí borrar Todo lo malo en esta Navidad Navidad es amor sin odio ni rencor Navidad será paz donde no exista maldad Navidad será respeto para un mundo mejor Igual la repartirá en toda la humanidad Navidad es amor sin odio ni rencor Navidad será paz donde no exista maldad Navidad será respeto para un mundo mejor Navidad será paz donde no exista maldad Navidad será paz donde no exista maldad Paso el día escuchando por la tele y por la radio, otras noticias no nos llegan, no somos todos humanos. Que no importe la distancia, no me toca a mí, pero así el mundo no puede seguir. Me paso el día pensando que Navidad está llegando, y por la noche en la misa imagino estar cenando. Con Abraham cada adiós juntos celebrarán, ya siempre unidos, siempre Navidad. Navidad es amor, sin odio ni rencor, Navidad será paz, donde no exista maldad. Navidad será respeto para un mundo mejor, igual la repartirá en toda la humanidad. Navidad es amor, sin odio ni rencor, Navidad será paz, donde no exista maldad. Navidad será respeto para un mundo mejor, igual la repartirá en toda la humanidad. Navidad es amor, sin odio ni rencor, Navidad será paz, donde no exista maldad. Navidad será respeto para un mundo mejor, igual la repartirá en toda la humanidad. Navidad será respeto para un mundo mejor, igual la repartirá en toda la humanidad. Navidad será respeto para un mundo mejor, igual la repartirá en toda la humanidad. Navidad será respeto para un mundo mejor, igual la repartirá en toda la humanidad. Navidad será respeto para un mundo mejor, igual la repartirá en toda la humanidad. Navidad será respeto para un mundo mejor, igual la repartirá en toda la humanidad.